¡Ey compa! ¡Muñeco! ¡Ey a los angeles! ¡Eso compadito! ¡Ay con cariño para la familia! ¡Alvarado! ¡Baricón! ¡Eso compadre! ¡Compadre Miguel Ángel! ¡A través de Procesiones Torres! ¡Eso! ¡Qué recuerdos compadre! ¡Ey para Juanito Ismatá! ¡Para Clara Patricia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sigue! ¡Sigue! 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 ¡Sonando! ¡Y bella Kuagateca! ¡Ey compa! ¡Eso! ¡Esta Marín! ¡Banda NecuCrazas! ¡Eso! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Para los señores de progresión y secretar Buenavá, Full HD Que hace a Vicente Buenavá, vamos cerrando Saludos para Pato Velázquez Saludos para todos ustedes A ver, a ver, a ver quién se reporta por ahí Vamos a hacer una mini programación Por una hora, dos horas, depende quiénes Quieren sus saludos Saludos para todos ustedes y seguimos Con más música Saludos para Griselda Ortiz Dice, hola, soy Griselda desde Long Beach, California Saludos para los buenos amigos que nos escuchan ahí en California Saludos Saludos para todas las madres que lo pasaron a toda madre en su día Saludos para todos ustedes Feliz día de las madrecitas Saludos para B, 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 Vázquez Saludos amigos Dice, Patito Velázquez Dice que suena Dos música Ahí brome, lindo Chiportay El correo de Kenny Luis Velázquez Dice eso Saludos para los buenos amigos Los primos ausentes Por eso yo Por eso yo Conozco a los dos Vamos conmigo a ver Conocí a tu mamá Conocí a tu papá Conocí a tu papá Conocí a los dos La familia conocida Conocí a tu mamá Conocí a tu papá Conocí a los dos La familia conocida Al nombre Que suena el sabor de siempre Mi bella Aguacateca ¡Eso! ¡Eso y lo sigue! ¡Eso y lo sigue! ¡Vamos conocí a Guacateca! ¡Eso y lo sigue! ¡Eso, compadre! Señor Y ahí saludos para Chente Chash, saludos de aquí en Zacapa dice para Griselda Ortiz que ayer fue su cumpleaños, felicidades, feliz cumpleaños, aunque era en cuarentena pero la pasó bien, saludos para todos ustedes, saludos para Israel Vicente que se une a la transmisión de Stereo Chiportense, saludos para todos ustedes, así que seguimos avanzando con más música. Música Hay saludos para Israel Vicente desde Miami, Florida, allá en la tierra del sol, saludos para Chelsea y Sheila Vicente, allá Marieta, saludos cordiales, aquí gracias a todos nuestros amigos que se conectan esta noche, saludos para todos ustedes, saludos. Música 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 Saludos a Basile Atzún y a Leo Vicente, y a Benazquez Ceso, con mucho cariño Y a Benazquez Ceso, con cariño Y esta va pa' que la recuerde mi amigo, con los que es el finito de la polense Y le cantamos a los de Excepción Emigrantes Gracias, buena tarde, buena tarde A todos los amigos visitantes, bienvenidos y bienvenidas A los de Excepción Emigrantes La Megafuerza del Sabor Y ahí saludos para el buen amigo Alex Castro, dice saludos desde aquí, de Guate, Zona 3 Hey bro, el corrido de Don Gilberto Vicente Chum, dice Chase Chayla, Isayla, Vicente, ya viene, ya viene a continuación Así que saludos para todos ustedes, gracias por acompañarnos Así que recuerda, si aquí no escuchas su saludo, puede escucharlo en nuestro canal de YouTube Para los amigos, los vecinos y toda la gente, a través de Producciones Torres Chayla, Isayla, Vicente, ya viene, 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 Ese recuerdo le cantamos A los dos amigos ausentes Creni Velázquez muy contento También el amigo Luis Velázquez Ellos se encuentran lejos de aquí Hasta los Estados Unidos Ambos son de la asociación Asociación de Emigrantes Es Chifuertense 2015 De mi caserío Chipuerta Al día San Vicente Buenaba La Chifuertense les cantará Es Chifuertense 2015 De mi caserío Chipuerta Al día San Vicente Buenaba La Chifuertense les cantará ¡Qué mal sentimiento compadre! ¡Qué sentimiento! ¡Qué recuerdo tan grande! Amigo Kenny Velázquez Para Luisito Velázquez En la Unión Americana Subas a Atlanta, Georgia ¡Sí señor! A la Unión Americana A la Unión Americana El Cantillero Otra cerveza bien fría ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Para Rodolfiño Para Paulito Para Coca Mauricio Allá lo veamos 27 de octubre ¡Népale! En Chocruzo ¡Hola! Y ahí para arriba ¡Ariba! ¡Chifuerta! ¡Sí señor! El Serena Chifuanense La Fica Fuerza de El Sabor Estamos complaciendo al buen amigo El Patito Velázquez Y saludo para Luis Velázquez El correo de Henry Velázquez Con la Riquito Psycho Y escaleras de la cárcel Con Unión San Pedrana Y a continuación Viene algo para complacer Al buen amigo Que nos solicita El correo de Don Gilberto Vicente ¡Chum! Ahí le va Con mucho gusto Y algo Por ahí Que nos solicita Una rola de la Sonora Indiana Las Rancheritas Número 15 Se vengan los aplausos fuerte Que se escuchen los aplausos para ustedes Mis grandes amigos En esta gran fiesta Arriba, arriba Que se escuchen los Y a continuación En esta gran fiesta Que se escuchen los La verdad es que solo va a tenerlos el chapulín Sigue el sentimiento De su alma de mi tierra Sentimiento, sentimiento Ese corrido va dedicado A nuestro gran amigo Don Gilberto Setechú Que falleció hace tres años Recordando a nuestro amigo Don Gilberto Setechú Un hombre entusiasta y fundador De corrida a cinta caballos ¡Eso! Saludos especiales a Ivana Armando Vicente Y ahí saludos para el buen amigo Loma Linda dice Saludos cordiales desde Denver Presente Una canción por favor dice Nuevo San Antonio Con Chito Cortés Y uno de mi bella Aguacateca Algo de Chito Cortés Aldea Nuevo San Antonio ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Hoy les cantamos un amigo muy querido A don Gilberto Vicente Chú Por gran persona entusiasta y fundador De corrida a cinta caballos También fue uno de los que introdujeron Agua potable por primera vez El 24 de diciembre falleció El 24 de diciembre falleció Lo apreciaba con cariño y con dolor Massimiliano 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 A tú, Vicente Y su compadre fallecieron Manuel Obdulio Siguen los pasos De la enseñanza De su padre Hijos y nietos Recuerdan siempre Con gran cariño Con mucho amor La consentida Hoy lo inspira A los amigos De Chihuerta Así que estamos saludando Al buen amigo El Santi Guzmán ¿Qué onda bro? ¿Cómo estamos? Saludos Y saludos Para Chuitán Chuitaneco Visualizando Aquí en el estado De Pensilvania Dice eso Saludos Para los buenos amigos Del estado De Pensilvania Saludos cordiales Y esto que viene A continuación Es para Compracer Al buen amigo Que nos solicitó Algo de las rancheritas De la sonora indiana Como bola de cristal Siempre adivina Si me siento bien O si me siento mal No me detiene Ninguna derrota Porque ahí estás Con tanto amor Que tú me das ¿Cómo no estar junto a ti? Si tú te entregas De tiempo completo Solo para mí Tu corazón No ha conocido El odio Ni sabe mentir Y yo te le equivo Al ser así Transparente Como tu mirada Que nunca me miente Como gotas de agua Al placer del cielo Me tocan la piel Y me garicia el alma Transparente Como el mismo aire Tu forma de ser No se parece a nadie Como si el destino Te hubiera traído Para enamorarte Eres la mujer Que todo hombre Tiene entre sus fantasías Pero eres mía Y eres como el aire Chiquita Transparente Que no se ve Pero se siente Transparente Como tu mirada Que nunca me miente Como gotas de agua Al placer del cielo Me tocan la piel Y me garicia el alma Transparente Como el mismo aire Tu forma de ser No se parece a nadie Como si el destino Te hubiera traído Para enamorarte Así que saludo cordial Para todos nuestros buenos amigos Que nos escuchan Ahí a través de Tuning Radio Búscanos en Tuning Radio Como Stereo Chiportense Próximamente estaremos Habilitando nuestra aplicación Ahí en Apple Apple Pay Y en Google Por el ¿Cómo se llama la aplicación? Este se me olvidó Por el Android Market Algo así se llama Así que saludo Para todos ustedes Nos puede escuchar En Spotify En YouTube Este video próximamente Va a estar en nuestro canal De YouTube Así que usted mande sus saludos Si hoy no lo escucha Y cuando tiene tiempo Va y lo escucha En nuestro canal de YouTube Así que saludos Ahí para el buen amigo El Chentillo GT Allá desde Houston, Texas Saludos para el Chentillo El mero borracho El mero pajero Allá de Houston Saludos Chentillo Saludos Chentillo Saludos Chentillo Así que esto que viene A continuación es para Complacer al buen amigo Luisito Velázquez A ver si todavía está En sintonía Reportas y reportas Y mi buen amigo Algo De la Unión San Pedrana Y a continuación Viene el corrido De nuevo San Antonio Con Chito Cortés Ahí va para Salas Chelitas Para las Chelitas Saludos Chentillo Gracias por ver el video 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 Cantinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Música 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 desde acá desde acá hasta acá hasta allá ahí estamos complaceando al buen amigo kenny velásquez que nos solicita tomando licores con la marimborquesta unión san pedrana y de nuevamente viene viene el correo de nuevo san antonio para complacer de nuevamente al buen amigo james ontai saca las chelas mi amigo así que saludos saludos para ti mi compa dice gracias gracias por los saludos mi buen amigo james ontai a seguir disfrutando la buena música así que recuerden visitarnos nuestro canal de youtube que somos estéreo chip hortense así que si usted no escuchó su saludo hoy en el en vivo más al rato nos puede escuchar en nuestro vídeo de youtube así que saludo para todos ustedes ahí saludo para ernesto velasquez saludos y sigue compartiendo nuestra transmisión así que nos puede escuchar también por tuning radio búsquenos como estéreo chip hortense y nos puede buscar en la aplicación de iphone y para android búsquenos como estéreo chip hortense cuando el hombre o para sus sigores es que sus amores no van a olvidar cuando el hombre o para sus sigores es que sus amores no van a olvidar se dedique para las caminas cuando el sentimiento se va a emborrachar se dedique para las caminas cuando el sentimiento se va a emborrachar cuando alguien tiene licorpas botellas tomamos en ella hasta el borrachar cuando alguien tiene licorpas botellas tomamos en ella hasta el borrachar Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para almacenar. Yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para almacenar. Estrellita, reluce, estrella, que a ti calla ella, que triste verá. Estrellita, reluce, estrella, que a ti calla ella, que triste verá. La desgracia es mayor para el hombre, es a su cariño, a quien nos sabe amar. La desgracia es mayor para el hombre, es a su cariño, a quien nos sabe amar. La desgracia es mayor para el hombre, es a su cariño. Dice, de la feria de mi pueblo, dice James Ontai, dice Ernesto Velázquez, el amor fracasado, dice eso. El amor fracasado, los hombres no deben de llorar y vienen a continuación. Si no se despegue de su canal, síguenos para más consejos como ponerse borrachos. Estrellita, reluce, estrella, que a ti calla ella, que a ti calla ella, que a ti calla ella. Cantinero, otra cerveza bien fría. Así que el buen amigo El Pato Velázquez saluda a su compa, el James, alias El Metro, dice. Dos metros, eso, saludos para El Metro y para Ernesto Velázquez que solicita su rol, el amor fracasado. Ya viene mi buen amigo, ahí está listo, en la rocola chiportense. Así que para antes de que nos empiecen a joder de que no somos DJs, pues la neta no somos DJs. Somos la rocola chiportense. Somos la rocola chiportense. Así que saludos para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Gracias a los buenos amigos que se reportan por Tuning Radio Gracias a todos ustedes en el Play Store También nos están descargando nuestra aplicación Así que ustedes también nos pueden escuchar en YouTube O en la aplicación de Spotify Así que saludos para todos ustedes Así que pendiente a las transmisiones del DJ Longino Que él también estará transmitiendo acá en la página de Stereo Chip Hortense Número 1 en música nacional Así que también estaríamos saludando al buen amigo El Tony Yol de los Mero Mero de los jefes de la sierra Así que saludos Municipio de Santa Lucía Aldea Nuevo San Antonio Fundado el 4 de agosto En el año 2001 Municipio de San Carlos Aldea Nuevo San Antonio Hoy vengo a cantarte a ti Con este ritmo sabroso Para que la goce bien Hay saludos para Noé Chiloj Dice Ponga la canción de la unión San Pedrana Saca la botella Dice Escuchando acá en Atlanta Yoria Saludos Hay saludos para Rosa Hernández La Potranquita Eso La Potranquita Ahí va para complacer el buen amigo Ernesto Velázquez Que está fracasado en el amor Es el buen amigo fracasado en el amor El buen amigo Ernesto Velázquez Y a continuación envían algo Para complacer al buen amigo El Pato Velázquez Que dice Que no llora por ninguna mujer Que ninguna mujer lo hace llorar Dice Con el alma en pedazos Me recibo perderte Con el alma y mamita Que mi vida cambió No me importa que llores No me importa mi amor Pero tú lo que hiciste Es hacerlo en los dios No le digas a nadie Que mi amor es de la vida Y no sepa la gente Que un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Pero que recuerda es inolvidable Diego Pato Viquetinieto Así que saludos por el buen amigo Pato Velázquez Que manda saludos para la chica Eiza Gómez y Mercy Gómez Dice San Francisco La Unión Dice saludos para la competencia De Estéreo Chipo Hortense Dice eso Saludos para las chicas La competencia De Estéreo Chipo Hortense Allá en San Francisco La Unión Dice Las novias del Pato Las locutoras Las más famosas De San Francisco La Unión Eso mi buen amigo Saludos Saludos No más que las chicas Ahorita están en cuarentena Allá en San Francisco La Unión Eso saludos Para el buen amigo El DJ Longino Dice un saludo Un saludo señor locutor Estoy escuchando desde mi casa Dice aquí en el corral de piedras Eso Escuchando allá en el corral de piedra Dice O en la cama de piedra Con la mujer A ver mi buen amigo En su casa En el corral de piedras O en la cama de piedra Eso saludos Seguimos ahí Señor locutor Dice Muy buenas tardes Señores Nosotros somos Estéreo Chipo Hortense Que va Si fuéramos locutores No estuviéramos Trabajando Yo creo Así que Saludos Para todos Ustedes Los mares No estuviéramos En el corral de piedras En el corral de piedra Música Cuando fue feliz, no me acordé, me dio la verdad Mi sentimiento, de mi pensamiento, me hizo el parecer La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo lo perdoné, que era el recuerdo, la guerra de la voz Su sentimiento, me hizo parecer, dejando en mi pecho, por ahí la crez Así que saludos ahí para el buen amigo Francisco Chiló Dice una canción de la gema india, palomita a donde va Saludos ahí para el buen amigo Francisco Chiló A ver mi buen amigo, de donde nos escuchan, repórtase A ver, a ver, de donde, de donde nos escuchan Saludos para todos nuestros buenos amigos Alejandro Chávez, el compadre Manuel, porfa, gracias Dice, compadre Manuel, que cosa más buena Música Música Así que ahí saludos para el buen amigo, que nos solicitó La canción de la Unión Sanpedrana Así que saquen la botella Música 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 Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Música Música Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Música Música Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrazar Música Un poquito de rock, pa' olvidar este amor Un poquito de juicio pa' olvidar que no te fuiste Un poquito de rock, pa' olvidar este amor Música Así que saludos por el buen amigo el Pato Velázquez Dice, saludos pa' toda la raza chiportense que me escuchan Allá en Atlanta, Ioria dice Y también los que están escuchando aquí en Grille y Colorado Dice, que suena mi lindo chiportá Aquí en las montañas de San Vicente, Buenavaj Dice, Francisco Chilo, salud para la gente hasta Denver, Colorado Ayer por los buenos amigos en Denver, Colorado Así que saludos para todos ustedes Ya viene a continuación algo de mi bella aguacateca Compadre Manuel Esto dice más o menos así Así que saludos para todos nuestros buenos amigos que les gusta la música de mi bella aguacateca Compadre Manuel Buenos amigos que les gustan las mujeres prohibidas Como el compadre Manuel Ahí saludos para el buen amigo el Machón Sontay allá en Alabama Así que saludos para todos nuestros buenos amigos que sigan compartiendo nuestra transmisión Nosotros somos Estéreo Chiportense Número uno en música nacional Somos Estéreo Chiportense Música 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 Compadre Manuel Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar apretado Como gerajina Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar apretado Como gerajina Ahí viene el marido Ahí viene la novia Con un solo tiro y mato a los dos Ahí en el marido, ahí en la novia Con un solo tiro y mato a los dos Oh padre Manuel, que no sea más buena Bailar apretado, oh mujer ajena Oh padre Manuel, que no sea más buena Bailar apretado, oh mujer ajena Ahí en el marido, ahí en la novia Con un solo tiro y mato a los dos Ahí en el marido, ahí en la novia Con un solo tiro y mato a los dos Así que ahí saludos para el buen amigo Joel Vicente Que nos escucha allá en Chipuartá, San Vicente, Buenavag Saludos, saludos para él y a toda su familia Y a su novia que se encuentra en San Felipe Retauleu Dice ahí para Alejandro Chávez, saludos Que rolo de Nona, dice salud para Wilfredo De parte del Patito Velázquez Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y complacemos el buen amigo Luisito Velásquez y nos vamos, y nos vamos al respectivo descanso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video